Más o menos, ojo Dale ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi, señores! ¡Gol de Lionel Andrés Messi! ¿Cómo la mató con la derecha, papá? ¿Cómo la mató con la derecha, hermano? Tremendo balón a la espalda, control maravilloso de Leo Y la revienta con la derecha, pero... Pero top Mira a Maradona ¡Dale, Diego! ¡La concha a tu madre! ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero qué hazo, talo puto así mirando para el cielo? La madre que lo parió Maradona, hermano Que te echaron en el agua Que te echaron en el agua Ese agua va envenenada, loco La carga el diablo ¡Qué golazo de Messi, por Dios! ¡Qué golazo de Messi, eh, locos! Tremendo golazo, eh Tremendo golazo, eh Tremendo golazo Vaya control, pum Uno, dos Y con la derecha como la clava, chaval Bueno, el balón ¿Qué iluda eso? ¿O vanega? Controla con el muslo Controla con la izquierda Y tira con la derecha Bueno, es que el control Bueno, bueno, bueno Vaya escándalo de gol Uno, dos Y el diez para adentro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papá! ¿Cómo la pega con la derecha, eh? ¿Cómo la pega con la derecha? ¿Cómo la coloca? O sea, increíble Buenísima, Leo Mira la gente loquísima, tío Buenísima Buenísima, eh Vaya golazo, loco Golazo de Leo, chicos Golazo, golazo, golazo Penalti Penalti Mascherano ¿Cómo haces eso, chaval? ¿Cómo haces eso, Mascherano, tío? ¿Cómo haces eso, chaval? Tú ya es tonto, tío ¿Cómo haces eso, chaval? ¿Cómo haces eso, chaval? ¿Cómo haces eso, chaval? Hombre, no me jodas, Mascherano, amigo Hombre, no me jodas, Mascherano, amigo Hombre, no me jodas, Mascherano, amigo ¿Dónde vas, Mascherano, amigo? ¿Qué haces, tío? Vamos a ver el bar Pero es que me pareció exagerado Es que me pareció que hizo un placaje Hombre, no me jodas, tío No está lloviendo, Argentina está llorando No está lloviendo, Argentina está llorando Ahora mismo, a ver Va, amigo Va, amigo, si lo tienes abrazado Ah, y hay penalti, y hay penalti Si, ya, ya, ya Pa' ti no hay penalti, no, mira esa mano Pa' mí y hay penalti, tío A ver Pa' mí y hay penalti, pa' mí y hay penalti Pa' mí y hay penalti, tío No puedo estar abrazándolo, joder No puedo estar abrazándolo, tío No puedo estar abrazándolo así, tío No, es que hay penalti, es que hay penalti, joder Anda, masquerano, no me jodas, ahora te han ganado El mercado este y su madre ahí Pero vamos a ver, pedazo de retrasado de comentarista Estás diciendo, hay un pedazo, lo está agarrando Pero para mí no es penalti Vamos, Armani, loco Tápala, Armani, tápala Mira, chaval La que está cayendo aquí fuera Un dios que lo parió Masquerano Masquerano, masquerano, no, masquerano Venga ya, loco Déjate de protestar, masquerano Por favor, déjate de protestar, anda Que la jodiste bien jodida, hermano Vale, Armani, va Mous, estira Dale, Franco Puso nerviosísimo Mous ese, masquerano Crack Mastodonte Genio Búfalo Regalando un gol Buenísimo corner, Argentina Buenísimo el corner, hijo Parecéis el Sporting sacando corners Buenísimo No sé quién fue mejor Si Messi, Vanega, Di María O el calvo cabeza de codo que está en el banquillo Por dejarlo sacar ese corner Yo te juro que te quito Te quito, mira, chaval Tú vas a sacar tu corner así No juegues conmigo otro puto partido Venga ya, chaval Un corner, tío Tienes a todos los centrales arriba Y haces esa mierda Vete a tomar por culo, hombre Otro gilicornero Otro gilicorner, chaval Otro gilicornero Pero bueno, Messi Lo del retraso vuestro huye demasiado, me parece Ya me parece abusivo Dos corners de mierda Madre Está calentada Puta madre, chaval Pavo, que me acaba de marchar la tele Su puta madre Su puta madre, chaval Me come, que se me para el corazón, loco Me cago en su puta madre Lo escuché en HD 1080 Porque tengo los audífonos puestos, hermano Escucha, que casi se me para el corazón aquí, eh Esto está preparado No os rayéis Sí, sí, sí Está preparadísimo Dale, dale, pavón De cara, de cara Ponla, ponla bien Mercado Mercado no te ponga un centro bien en la vida No te ponga un centro mercado Ni en 15 vides bien Ni en 15 vides te ponga bien mercado un penalti Un penalti Un Un centro ¿Qué haces, Vanega? ¿Qué haces, Vanega? Ojo ¿Eso fue mano o estoy flipando yo? ¿Y puso ese arremata de cabeza y casi haz mano o estoy flipándolo? Explícamelo Explícamelo un momento Explícamelo un momento Explícamelo un momento No es penal No es penal No es penal No hay penal No será penal A ver Vamos a ver Porque está tirando de mal este pavo Hombre, en plan de No, no pitamos penalti Porque fue tan cojo Que llegó con la mano Hostia, chaval Al lateral de la red Tremendo tiro de falta, chaval Como y pegó, loco Madre mía La tuvo, eh Mira si están Siete de Argentina arriba Parece esto ya Pongo un balón, Viganda Ojo Tremendo centro Golazo Pavón Pavón No, sí Tremendo golazo Tremendo golazo de Argentina, loco Rojo Ha pensado que era mercado, loco Rojo delantero centro Marcando gol, chaval Rojo delantero centro Marcando gol Mira Maradona Mira Maradona que ciegazo Puto Maradona tirando y corta ese manga a los de abajo El fair play, hermano La madre que te parió Maradona Rojazo, chaval Para un centro que puso bien mercado Bueno, es que remata mejor Hostia, remata mejor rojo que Higuaín 15.000 veces Ya te lo digo Con toda Argentina y pegó, sí, tal cual Cago un día, remata mejor rojo que Higuaín 15.000 veces Por Dios Bueno, la verdad que remata solo, ¿eh? Porque Moses ya llega tarde, pero ¿Debería de subir después les... Les... Les reacciones del partido, ¿o qué, locos? Los de los goles, el rayo, el rempálago y todo esto ¿Debería subirlo después? Yo creo que sí, ¿no? Puede estar bien chingón, ¿no? En plan, para que no tengas que ver todo el directo Resubido después ¿Qué? Si van cuatro ya, árbila ahora Árbila ahora Mopita, ¿eh? Mira a San Paolito Ucalvo ahí Mira, mira Mopita, chaval ¡Hostia! Y a Armani Acabó Mira, ya ponen un anuncio, chaval Tobe, no te dan tiempo ni a ver esto Ya te están clavando un anuncio Tacos parió Bueno Eh... Nada, enhorabuena a los argentinos Conseguisteis la victoria Vaya sufrimiento, ¿vale? De partido La verdad que muy jarto Muy jarto Y... Bueno, yo dejo por aquí el directo, ¿vale? Que ya sabéis ¿Vale?